hola a todos aquí mister ganatan y bienvenidos a holy magic century ya estamos en hotel en el hotel bar de la pool y vamos a hablar con chanon el ferr el ferry boat el ferry pote se ha roto se ha detenido y se ve que está estancado aquí en este pueblo se ve que esa fuerza que es esto es un se ve que una fuerza maligna está está pronunciando un hechizo en el agua y el viento ellos ellos llaman este lugar la pool la capital del agua cruza la caverna al norman ciudad del viento uno de los lugares u otro modo de conseguir su fortuna bueno ya nos hemos ido a norman y hemos conseguido el la medio fue botón otra vez y consigo el jade de viento lo cual queda yo creo que muy bien y por debajo en del hotel barra por debajo del hotel barra bar ahí podemos pasar por acá y vamos a hablar con esa señorita he estado esperándote y me daré la protección del agua y abrir el camino al sagrado cristal de agua al valle del sagrado cristal de agua la caverna la entrada de la caverna aparecerá después de que las aguas hayan bajado la caverna es muy larga y los demonios son numerosos pero debes tomar esa ruta asegurar de que seas una que eres un genuino mago que pone está esperando en el valle muy bien por favor apresúrate el agua sube bajarán son solamente para por un corto tiempo puede que los espíritus te vigilen en tu camino y vamos a conseguir un cofre dije cofre no leila y listo pillamos un cofre y conseguimos el amuleto de plata y una vez que ya hayamos pasado por esta este lugar se baja el agua y podemos pasar y nos dirigimos a una a la caverna que está por acá y ahí encontré un espíritu no se me escapa y aumentamos el poder del viento vamos a ver no no hemos aprendido nada de nuevo no nada de nuevo bueno no pasa nada y ahora sí según el mapa ahí nos dirigimos al cristal a la cueva azul vamos a ver si por aquí bueno aquí hay una entrada pero vamos a mirar primero por acá y hay algún vale tenemos un lugar de interés vamos a y un espíritu como no y mejoramos el poder del fuego y no hemos aprendido nada nuevo y entramos y eso es bueno la entrada a un hotel interesante pero vamos a ir a la cueva ya no ya hemos dado suficientes rodeos y ahora nos dirigimos de no haberme ups bueno da igual vamos a lo del corto de tiempo no era en broma pero mi lado bueno sé que nos hemos dado vueltas y todo eso pero al fin y al cabo hemos conseguido un espíritu no lo hemos dejado por ahí como en cierto lugar bueno lo bueno es que recogí el espíritu por fuera de cámara y ahora sí nos hemos dado una vuelta eso está más claro que el agua curiosamente cuando entramos y salimos de la cueva digo de una de uno de los hoteles se vuelve a subir el agua y aquí está la entrada a una cueva y que según el mapa es la cueva azul y vamos a primero inspeccionamos el lugar y no hay nada no hay nada por explorar sí es un laberinto eso está más claro que el agua y vamos a pasar por acá bueno lo bueno es que hay flechas que nos indica cuál es el camino correcto y nos encontramos con nuevos enemigos no son del mucho viento así que no hay problema esos esa cosa rara de muchos ojos los multióticos no no mire bueno ese bicho usa el pilar del agua nivel 2 o nivel 3 quizás bueno como ese es el único no vale la pena agrazar magia y con eso ganamos y nos curamos claro está y ahora sí vamos a seguir adelante parece que me equivoqué de camino eso está más claro que el agua así que bueno no pasa nada hay que considerar que hace mucho que no me acuerdo y hay un cofre falso bueno vamos a ver qué tanto resiste la tierra una cascada bueno son múltiples bolas de fuego así que vamos a ver es del elemento agua y ganamos vamos a seguir este camino entonces como dije antes este cap no sé si dije antes pero este esta cueva es bastante es la beníptica no se puede perder fácilmente un escorpión de cristal eso no se ve todos los días presiento que este ataque va a ser más fuerte que el pilar del agua es el ataque más fuerte del elemento agua sé que me estoy arriesgando mucho respetando ese ataque pero así les doy a múltiples enemigos con el lab scooter les cuento que las primeras veces que algunas veces anteriores que he jugado a este juego me demoré mucho en atravesar esa cueva ya sea por los enemigos fuertes o porque por las bifurcaciones por las diferentes bifurcaciones si por algún casual haya dejado un cofre o un espíritu ahí tirado aumento simplemente lo busco por fuera de cámara ya está bueno ya hemos ganado ese cofre si hay cofres falsos por lo visto y bueno si uno sigue esas flechas uno no diría que no podría perderse pero hay veces que uno se pierde ahora vamos vamos adelante y por cierto no lo llaman cueva azul por nada solo miren los colores pero qué casualidad el verdadero camino podría estar acá y lo vamos a seguir es como si estuviéramos dando vueltas pero no y aquí hay otro camino correcto si no estuvieran las flechas ahí podríamos estar perdidos prosigamos si no hubiera esas flechas que nos indican el camino correcto estaríamos perdidos porque mire por donde se mire es un laberinto vamos a seguir adelante esto me parece un déjà vu pero que extenso vamos a ver si por aquí no bueno por aquí no veo ningún espíritu ni nada por decirlo así que sigamos wow de no ser por esos enemigos no me hubiera dado cuenta que había un espíritu en esta cueva como que abunda más los espíritus en los monstruos de agua aquí está y vamos a mejorar el poder del agua wow tenemos salida pero no vamos a usarla podemos usarlo pero no lo quiero o si no tendría que hacer todo ese camino y todo eso no estaría mal para alebriar pero por esos momentos no no me gustaría y llegamos a una especie de un camino de acantilado o algo por el estilo y aquí parece como si fuera nuestro punto de descanso podemos recargar dando vueltas dando vueltas y todo eso y sigamos mejor y ahora esto me recuerda un poco a cool hazard por la forma en que se sube estamos en una serie de túneles mucho más complicados que el curcasa descanso bueno aquí podemos tranquilamente recargar mb así podemos recargar tranquilamente mana el mp es punto de mana que es lo que se utiliza para la magia y como no nos encontramos con enemigos usan las bifurcaciones vamos por la derecha como que últimamente en este lugar sólo aparecen multi ojos acabo de estuve como que acabo de gastar mana a lo loco pero sigamos un dato curioso sobre los mimics tienen aspectos de caracol y su capazón es un cofre ya poco a poco vamos acabando el mana como dije antes ya nos queda poco mana listo ya como que ya estamos creciendo mp bueno lo bueno es que podemos mejorarlo la cantidad de mp es de mana máximo ese túnel sí que es largo y llegamos a una especie de fuente quizás es decir que es otra especie de fuente que conecta ambos túneles un dato curioso con b se fija la cámara hacia hacia lo que ve idon con r para ver los objetos y con esta para ver todo lo demás cuánto nos falta y todo eso parece que por acá se ve como una como si fuera un camino y llegamos a la cuerda azul y desde lejos se ve un espíritu y esta vez sin sin decir sin ya veo un espíritu y vamos a seguir el camino que nos guía al espíritu hacia 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 el área con momentos que no han visto a los esquelet want ahora vamos a ver si es el camino correcto Parece que sí. Veo otro espíritu con un cofre. Veamos. Sigamos, vamos a ver si podemos conseguir ese cofre. Ahí parece como si el agua estuviera estática. Ya, ya lo veo. Y sí, estamos por el camino correcto. Bueno, pillamos un espíritu y un cofre. No hemos aprendido nada nuevo. No, nada nuevo. Hojas de menta. Bueno, hojas de menta para restaurar el maná. Restaura el doble que los view drops. Hay múltiples caminos por acá. Y veo un espíritu por allá. Vamos por otro espíritu que está por allá. Bueno, otro espíritu más. Y vamos a mirar. Aprendemos con presión. Si mal no me equivoco, ese no es un movimiento que cause daño. No me equivoco. No me acuerdo cuál camino a pillar. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Ah, un camino sin salida. muy bien probemos por este camino a ver si podemos llegar a nuestro destino al otro lado o no a ver si nos lleva a la salida o por el contrario nos atasca y bueno otro cofre bueno y sé que no es un Mimic porque si fuera un Mimic aparecería sin más no me acuerdo cuál camino es el que pilla el cofre pero quizás sea por este bueno mejoramos el poder del fuego y no prendimos nada ese no es el camino y ajá aquí está el cofre y vamos a ver que pillamos poción de curación claro que sí me pareció haber visto un espíritu y sí está por allá y y y y y y y y No, no me acuerdo donde está el espíritu, pero bueno, sigamos. ¡Ajá! Ya está, ya la encontré. Supongo que es... Y aquí ya encontremos el final del laberinto, pero antes vamos a ir pillando un espíritu. Para mejorar la tierra. Vamos a ver, no hay nada por aquí. No hemos aprendido nada, así que... Y ahora sí. ¡A la salida! Siguiente vecino, la salida. ¿Será ese es el camino? Vamos a ver si ese es el camino correcto o si no lo corto. Ah, no. Ese me devolví. Bueno, pensé que encontré el camino correcto, pero resulta que me he devuelto. Lo bueno es que he farmeado tanto cofres como enemigos. Y ahora... Y ahora... Es a ver si vamos a buscar la salida. Me he perdido con tanto cofre y espíritu. Tome el camino correcto. Tome el camino correcto. Esta vez. Y si, aquí ya encontramos... Ya hemos encontrado la salida. Ah, es que la... Bueno, salida, salida, ¿no? Pero... Encontramos el otro lado. El otro camino. Ya nos hemos encontrado con... Los Blood Jelly. Que estaban... Parece que los Blood Jelly habitan en cuevas. Laberínticas. Lo bueno de estarme dando vueltas y todo eso... Me acabo de dar cuenta que solamente debía que seguir el norte. Que es en donde... Me dirigía a la cueva azul. Y... Llegamos. Aquí no aparece ningún enemigo. Así que... Bueno. Por aquí lo vamos a dejar. Y mira que casa. Ubicada en la cueva azul. Y nos encontramos... Con la hipona y su púho. ¿Tú has pasado la cueva azul ahora? ¿Cruzarte te ha cansado? No hay mucho que pueda hacer excepto parar aquí y descansar. Bueno. Antes de hablar con el búho vamos a explorar por acá. Y me transporté sin querer queriendo. Ups. Aquí... Es para transportarse. Me equivoqué. Vaya fail. Y vamos a hablar con este. Bueno. No era lo que tenía en mente. Pero... Vamos a dejarlo por ahí. Y eso es... Todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si te ha gustado el canal. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Compartir el video con sus amigos. Seguirme por las redes sociales que están en la descripción. Y por qué no. Unirse a la comunidad de Discord. Y con eso me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.